Cuando le robas a tu amigo en Minecraft Mmm, Cacón no está bien en su casa, vamos a robar Vamos Ahí nomás Cacón, Cacón, antes te acabas de robar unos diamantes En serio, lo acabo de ver justo ahora, te ha robado como 40 diamantes viejo Que se armen los pinches chingadasas Chico, cuidado chico, no Andy mira a tu casa, mira a tu casa viejo Viejo a tu casa, no puede ser No, weón, no No, no, no Mi casa, no No, arriba, weón No, otra vez, no Ya has morido Y te destruyo Y te destruyo